¿Todavía hay mucha gente que piensa que ser del tenis es ser élite? Pues no, ser del tenis es ser normal. Bueno, todo lo normal que es ser de Donostia. Y es que somos de nuestra tierra y somos de nuestro agua. Y de Bermud, también. Ser del tenis es ser de tener buena vista. Las mejores vistas del mundo. Es ser de pin, de pan, pon, 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 y de pon, 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 pon. Ser de tenis es ser de combat, body balance, aquafitness, virtual cycling, slow fit, DRX, X-Walk, Pilates, yoga. ¿Necesitas pensar por dónde empezar? Pues también puedes meditar. Es ser de estirar y de estar tirada. Ser del tenis es ser de sake, ser de buen sake. Es ser chef para la cuadrilla y chef para recuperar. Es ser de no querer perder un juego. Y de no querer perderse un juego. Es ser de aceptar que de vez en cuando viene bien situarse en el otro lado. Es ser de mixtos, de dobles y de redobles. Es ser de y es ser desde. Desde muy temprano. Es ser de sufrir por una copa para disfrutar con una jarra. Ser del tenis no es estar más arriba. Es estar más a gusto. Bueno, esta niña sí está más arriba. Uy, ya no. Ser del tenis es ser de una manera de ser y de vivir la vida muy nuestra, muy de aquí. Ser de ver la vida en todos los colores, aunque haga un día gris. Desde 1904, ser del Real Club de Tenis de San Sebastián es mucho más que ser de una actividad. De la misma manera que ser de Donofsky es mucho más que ser de una ciudad. De la misma manera. Gracias por ver el video.